El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Tenemos un pequeño funa, bueno ya gracias a Dios se nos acabó. Margarita Sánchez es la que está allá en el control master de visión. Álvaro Quique Delgado Galvis está en las transmisiones y en las redes sociales, junto con Paolita que hace la voz comercial femenina y de niño. Y la Quiquecita también, Daniel Felipe Alvarado Velázquez está en las redes sociales. Con la dirección de José Velázquez vamos a comenzar con las noticias. En titulares, pero no olvide que... El Salón del Motociclismo por excelencia en México, mañana arranca el Expo Moto 2018, el Salón Internacional de la Moto Más Grande de Centroamérica, organizado por Don Francisco y Gartúa. En Cúcuta, estas 200 princesas de 15 años, colombianas y venezolanas, pobres, les celebraron su edad primaveral a la policía. Su familia no tenía ninguna posibilidad de celebrarles los 15 años. En Bogotá, así pagan estos malditos venezolanos malos que votaron por Chávez y Maduro. Les tocó salir de Venezuela, así pagan la generosidad de los bogotanos. Con cuchillos atacaron a las autoridades policías del ESMAD, robaron alimentos de las carpas de abastecimiento para ellos mismos, destruyeron los baños que ellos mismos debían usar, y se quejan exigiendo alimentos, la mayoría son chavistas como este que exigiendo aquí en Colombia. ¡Para afuera, para la calle, malditos! En Bucaramanga, capturado Juan Sebastián Ariano, porque por tercera vez agredió a un policía, quien le pidió amablemente que se retirara del espacio público, pero cuando le iban a decomisar la mercancía, terminó agrediéndolos. Ya vamos a mostrarles el video. En Sanquil, este motopirata flacuchento se bajó de la moto y le pegó una puñalada a este motociclista, que quería que lo respetara, porque al parecer se metió, atravesó y haciendo de las suyas, pero el motopirata le pegó una puñalada en la mano. En Bucaramanga se redujeron los homicidios gracias a los fuertes operativos contra las drogas y las bandas de delincuentes, ordenados por el general Manuel Antonio Vázquez Prada. En Bogotá los mismos venezolanos roban gaseosas que tendrán que pagar los empleados del camión de la empresa, porque cuando intentaban controlarlo la policía, querían hacer lo mismo que hacen en Venezuela, robar. En Bucaramanga y Girón, los carros piratas, Uber, taxis, haciendo colectivo y motopiratas, igualmente y por otras infracciones, fueron inmovilizados por la policía de tránsito y transporte. En Cúcuta, la policía metropolitana con tecnología está haciendo control en los puentes internacionales y más bolívares la parada hay Francisco de Paula Santander en Puerto Santander, verificando con huellas de tirar y la cédula los venezolanos que están ingresando a Colombia. En Bucaramanga apoyemos a los operativos de control de gases como esta buceta de Contrander que había sido grabada contaminando y echando humo como si le estuvieran quemando los macarrones, pero que después cuando la requirieron al control le hicieron los correctivos y pasó la prueba. Y pues me ha parecido algo muy bueno. En Bucaramanga apoyemos los mercadillos campesinos, vamos todos a comprar. Los domingos al Parque de los Niños y el Parque Zampío, frutas, verduras más baratas, frescas y sin IVA como dice el alcalde. ¿Qué tal este conductor del camión de la empresa de aseo del municipio de Los Santos? Lo estacionó frente a un negocio en donde el dueño y los empleados le pidieron que por favor lo apagara o lo retirara de ahí porque el humo le estaba llegando directamente a los de la empresa, pero les tocó salir a todos porque no se aguantaron la contaminación. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Seguimos en impacto, sí señora, dos veces, saludos para los amigos de Gaseosas Postobón, el agua que me lleva el agüita Postobón al apartamento, el agua de Botellón, Álvaro Santos, y señora, también saludo para Armando López de Postobón, que nos llevan el agüita, gracias. Agua cristal, no como la que estaban envasando en Bucarica, ojo porque ellos la venden los que están, ¿no? Hay gente que le compran disque del agua a los que se la llevan en la moto por allá, y esa agua que sacan de un orinal, como pasaba en Bucarica. Y vale, ¿sabe cuánto? 6 mil pesos. ¿Y sabe cuánto vale la de Postobón? 8 mil 800. Por no pagar 2 mil pesos estaban bebiendo agua con orines y con caca, porque tenían hasta materias fecales. Saludos en San Miguel para Calzado Manchitas, para don Jairo Aguillón, que es el cuñado de don Evelio Malagón, de la vereda Llanadas y de Miscelánea, Villa Andrés. A la señora Pastora Rueda, también de la Ciudadela Real de Minas, que es la suegra de mi amigo don Evelio, que estuvimos almorzando hoy en mi viejo sazón. ¿Con quién almorzamos y quién está de cumpleaños el domingo en mi viejo sazón? Pues estaba don Evelio, don Andrés, allá en la carrera 22 de la Concordia, frente al parque, estábamos almorzando yo un picadillo llanero. Y la señora Nancy Carrillo celebró el cumpleaños con su esposo el pasado domingo en mi viejo sazón. Muy bien, celebrele usted también cualquier fecha especial. En Cúcuta, mire este bonito detalle. Ah no, perdón, esto es en México, en México, en México. Don Francisco Higartúa, el director de Expomotos en Ciudad de México, la feria más importante de las motos, ya viene. Mañana empieza el evento, don Francisco. Este evento es muy importante porque congrega a todos los expositores de Estados Unidos, de México, de Honduras, del Salvador, de Nicaragua, de Panamá y de Colombia. Le avalan muchos a exponer allí lo mismo que los grandes fabricantes de motos, la Harley-Davidson, las BMW, las Suzuki, la Yamaha, todos en Expomoto México. Don Francisco Higartúa en Ciudad de México. Saludo, motero. Vamos con noticias. Esta es una noticia muy bonita, me parece un detalle muy bonito. Mira estas 200 princesas, 200 niñas pobres de Cúcuta y de Venezuela que no tenían ninguna posibilidad a sus familias de celebrarles los 15 años, mucho menos de comprarle un vestido tan costoso y tan bonito como esto de puras princesas. Todas ellas hermosas fueron acompañadas por los edecanes de la policía. ¿Quiénes eran los edecanes? Pues muchachos de la misma edad, auxiliares de la policía que están prestando servicio, bachiller y fueron los compañeros de baile, en fin. Estuvieron todas las familias de las niñas, 200 hermosas princesas que celebraron esos 15 años porque su familia no tenía ninguna posibilidad de celebrarles los 15 por la situación económica. Pero la policía, el coronel Javier Barrera, lideró una campaña junto con los empresarios de Cúcuta de muchas empresas. Uno le regalaron las telas, otro le regalaron las confección del vestido, otro le regalaron la torta y ellas se divirtieron con la orquesta Son la Ley. La orquesta de allá de la policía que se llama Son la Ley. Una orquesta y bailaron buenísimo. Yo estuve con esa orquesta en Villa del Rosario celebrando el evento y vean los recuerdos amoritos, tremendos detalles. ¿Hay alguna declaración de alguna niña más adelante para que podamos verla, Margarita? Miremos a ver. Mire, todos estos son los recuerdos, coronel. ¿Qué dice usted? ...de vida, que usted tiene esos 15 añitos con la mayor dignidad posible. Decirle que la pobreza, la situación es estar en la mente. El ser humano tiene la actitud para salir adelante. Bueno, muy bien, eso es lo que dice el coronel Javier Barrera, pero miremos a ver si tenemos algún testimonio de alguna niña, Margarita. Mire cómo bailaron, la pasaron rico con los muchachos, con los edecales, bailaron el vals. Fue una cosa bastante elegante. 200 niñas pobres de Cúcuta, de Venezuela, 200 niñas que tenían familias muy pobres y ella quería que les celebraran a los 15 años, pero no podían. Les compraron los aretes, los zapatos, los vestidos. ¿Cuánto se gasta en una fiesta de 15 años? Mínimo, lo más barato se gasta son unos 3, 5 millones de pesos. Y eso es una fiesta chichi. Pero vea, esta fue fiesta con lo máximo, lo mejor que le hizo la policía a estas 200 niñas de Cúcuta y de Venezuela, que querían celebrar los 15 años. Seguimos con noticias. Mire esta noticia es en Bogotá. En Bogotá, recuerda que sacaron a los venezolanos, la terminal lo llevaron para un lote. Pues esto, maldito, mire lo que hicieron, según lo que dice Noticias Caracol, desde el comienzo del video. Sobre las 9 de la mañana se iniciaron los desmanes en el exterior del campamento humanitario de venezolanos. Un grupo de habitantes del albergue temporal adaptado por el distrito destruyó cámaras de seguridad, baños portátiles y hasta carpas de salud. Algunos optaron incluso por robar alimentos de la carpa de abastecimiento. Las constantes quejas por la alimentación habrían desencadenado el hecho. No está dando ni proteínas ni carbohidratos, están dando nada más unas papas fritas y aparte de eso están vencidas. Entonces la gente se está quejando. Fue necesaria la presencia de la policía y el ESMAD para controlar la situación. Los disturbios se trasladaron al interior del campamento. En esta imagen se ve como un hombre intimida a sus compatriotas con un cuchillo. Quienes violaron los acuerdos hoy que establecimos previamente y que aceptaron las personas que entraron al campamento van a ser expulsados del campamento y cuando dé lugar van a ser puestos en disposición de las autoridades. Las autoridades ingresaron, requisaron el campamento y en medio del operativo encontraron varias armas blancas y capturaron a algunos de los presuntos responsables de los desmanes. Las personas que hoy están siendo judicializadas también se pondrán a disposición de Migración Colombia. Cualquier persona que afecte la tranquilidad y la seguridad del campamento también será puesto a disposición de Migración Colombia. El distrito recordó que en este campamento no se recibirán nuevos migrantes e hizo un llamado a la ciudadanía para no llevar donaciones al lugar, esto con el objetivo de evitar nuevos desórdenes. Campesina santandereana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Tremendo. Saludos, moteros. Seguimos en impacto. Me va fastidio con esos venezolanos que hacen quedar mal a los buenos venezolanos que vienen a Colombia a huir de la guerra. Y la mayoría de esos que protestan allá y que están por aquí así son los que votaron por Chávez y Maduro. Y la mayoría de los muchachos que están en Colombia votando por Petro y todos se dan cuenta de que ¿qué es ese Petro? La misma vaina de Maduro, la misma vaina de Chávez. Quieren volver pobre, pobre a la gente para tener los subyugados dominados y decir que ellos son los salvadores. ¿Cuándo ellos ponen la fortuna de ellos a favor del servicio de la gente? Nunca. El bolsillo para ellos tienen las cuentas millonarias en los paraísos fiscales de Panamá, de Suiza y otros paraísos fiscales del Medio Oriente. Increíble, ¿no? Ay, Dios. Bueno, vamos con noticias. En Bucaramanga fue capturado este vendedor ambulante que, hombre, ¿por qué hizo las cosas mal? Ya cuatro, tres veces le había agredido a la autoridad y siete comparendos tenían porque la policía le decía que se retirara. Hay vendedores ambulantes que los defienden. ¿Por qué tienen que defender a los desordenados? Hagan su trabajo, trabajen bien. Si los retiran, bueno, vayan, acomódense en otro lugar. Pero es que la venta ambulante no es ninguna opción. Vea, aquí se ve cuando agredió al vendedor, al policía. Y cuando, mire, era que le tiraba puño al policía. A mí que no me venga a decir en ese pedacito, Margarita, póngamelo varias veces. Como ya no me venga a decir que es que él no agredió al policía porque, mire, cómo le agredió al policía. Entonces, que él no estaba haciendo nada, que era un angelito de Dios, que es un señor trabajador. Miren los comentarios que hay en la página de impacto. Dígame si esto que dice es cierto. ¿Usted qué dice, general? ¿Qué pasó ahí? En el centro de la ciudad de Bucaramanga dispuse la apertura de una investigación teniendo en cuenta que existe judicialización por daños en bienes del Estado y violencia contra servidor público a partir de la agresión en contra de los policías. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Reditex, revisión técnico-mecánica confiable. Santa Arteriana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Seguimos en impacto. Yo voy a hacer ejercicio, me encanta el deporte. Por eso vaya usted también y aproveche los planes que, como yo, yo los aprovecho y yo solo pago la mitad de precio. ¿En dónde? En el gimnasio Fit4, en la carrera 27 con calle 32, hay planes a mitad de precio. Usted paga tres meses a mitad de precio, seis meses a mitad de precio, un año a mitad de precio. Y si usted va a esta época de estudiantes, con el carnet de estudiantes le sale a mitad de precio de lo que vale para estudiante. Entonces, lleve el carnet de la universidad, del colegio y aproveche porque en este gimnasio van los muchachos más bien pintas y las nenas bien hermosas, bien bellas de todos los colegios y las universidades. Esta promoción es válida solo hasta el 30 de enero. Seguimos con noticias. Hasta el 30 de enero, de noviembre, escúseme, me embarré. Usted puede entrenar hasta el 30 de enero que es el trimestre, ¿no? Margarita, por Dios, ¿qué dice esta niña? Margarita, en San Gil, mire la pelea que se presentó en San Gil. Se vinieron peleando desde el estadio y colóqueme el video desde atrás. Además, el tipo de atrás le hacía reclamo al motociclista que por qué estaba haciendo y el motociclista, es un motopirata el de azul, mire que es un motopirata. Pues, ¿por qué? ¿Qué peligro andar con esos motopiratas? Sacó un cuchillo de una vez y el otro le quería dar puño, pero el, mire la lagartija esa como saca el cuchillo después cuando el otro le hace reclamo y enseguida se le va y lo, mire, se le va a agredir y lo hieren varias veces, le tira puñal, vea, le tira puñalada, el otro le tiraba puñal y usted le tiró puñal. Qué peligro andar con los motopiratas, la mayoría fuman marihuana, otros andan armados con cuchillos, atracan, roban, violan, le echan piropo con los héroes a las mujeres. Claro que hay unos que son verdaderos señores, respetuosos, no se ponen, yo tengo muchos a mi lucha, muy cuchísimos y eso sí entiende cuál es la lucha mía porque yo les estoy ayudando a limpiar el gremio de los viciosos, degenerados y delincuentes. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez, prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera, calle 33, número 3535, Bucaramanga, domicilios al 316-495-7686. Bueno, seguimos en impacto, vamos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga, vean usted cómo se redujeron los homicidios gracias al que dice el general Manuel Antonio Vázquez Prada sobre esta importante noticia para que Bucaramanga sea una de las ciudades más tranquilas del país. También el esclarecimiento de homicidios nos permite desde la operatividad de las patrullas de los cuadrantes como desde la investigación judicial reportar 129 capturas de homicidios responsables de todos estos hechos de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos 3D. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Seguimos con noticias en impacto. Voy a saludar a unos televidentes que a esta hora están con nosotros rapidito. No voy a escribir lo que me dijeron, pero sí lo que voy a escribir. Nubia Blanco de Carvajal, Mendoza Elkin, María Fernanda, Fernando Patiño, Luchy Almeida, Pablo Coronel, amigo Pablo, Nieves Guerrero, Guerrero está en la sintonía. Dice que duro con las ratas, o sea. Winston Pinzón, igualmente para Rosalba Romero Martínez, Gabriel Galví Duarte, Socorro Prada, Arnulfo Moreno Hernández, Arnulfo Moreno Ortega, que también nos está sintonizando, Dieguito Forero de Slim y todos sus muchachos. No hay otro sitio donde yo no confíe. Mire, yo no confío en ninguna parte para ir a despinchar la llanta en la moto, porque allá no solamente me despinchan la llanta. Uy, José, esta cadena está destemplada, vénganse, la templamos un poquito. José, hay que echarle líquido a la cadena que también le echa líquido al lubricante. José, las pasillas de freno están mal. José, no sé qué más. José, la tijera está como mal. Hágale esto, hágale aquello. Yo, mire, le falta esta tuerca. Pero voy, busco una. Si no tengo una, vaya y la compra. Ellos están pendientes de uno. ¿De dónde queda? En la carrera 22, entre calle 28 y avenida Quebrada Seca. Margarita, vaya allá porque usted viera a las mujeres cómo son a veces abusadas por muchos mecánicos y muchos montallantas. Que para sacarle el plata, porque las mujeres no conocen de nada, entonces le, ay, es que tiene esto, tiene aquello. No. A Dieguito Forero es la cosa más honesta en la carrera 22 con todos sus muchachos de Slim. Saludos para Montealegre Chen, que está en la sintonía. Para Julián Erraca, Nimi Cisa, desde Río Negro. Muy bien, qué bien, Río Negro. Olga Ortiz, desde Barichara, Olga, el pueblito más lindo de Colombia. Hernando Villarreal, que nos ven en el canal 82. Y también lo ven, claro. Luz Marina Díaz Ávila, Primo Cáceres, claro, Primo, bien, en la juega, Primo. Julieta Astro, que en la feria con su hijita está en sintonía, gracias. Alunfo Moreno Ortega, Alunfo Hernández, Socorro Praga, Bilgar Di Duarte. Bueno, ya los saludamos a todos ellos y vamos con noticias. Noticias en Bucaramanga. Ah, no, esto es en Bogotá. Miren los venezolanos que los habían encerrado en el campamento, vea. Salieron del campamento cuando los policías estaban atacando y estos señores de la gaseosa estaban ahí y vea cómo les roban a los de la gaseosa, a estos malditos, vea. Les roban los paquetes y, oye, los policías llegan y ni siquiera les paran bolas. Por Dios, bolillo venteado, esos venezolanos allí que llegan son esos mismos que llegaban a robar en Venezuela en todas partes. Piensa que en Colombia hacen lo mismo, no están acostumbrados a trabajar. Que no hay trabajo, que no hay trabajo, pero les dan trabajo y llegan a robar a las casas. Pilas, pilas con esos venezolanos, la mayoría chavistas que votaron por Chávez y por Maduro y que se jodieron ellos mismos y ahora quieren llegar a joder a Colombia. Así no es. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en impacto. Nicole Chacón también está en la sintonía con Nicolás Alcedo. Nico, bien. Ya se independizó la mujer con promoto. Bacano, Nico. Bueno, no olvide que para tener los requisitos de Lucía, es importante, perdón, para tener los beneficios de Lucía, para que le fíen el SOAT y la técnico-mecánica, usted debe tener lo siguiente. ¿Cuáles beneficios? Hasta seis meses de financiación sin experiencia crediticia. Usted, si está reportado a centrales de riesgo, puede aplicar con pasisalvo que tenga en este momento. La tasa de financiación es la más baja. ¿Qué más hay, Margarita? También, sin codeudor, solo la tarjeta de propiedad, si está a nombre de un tercero, se exigirá un codeudor, lógicamente un fíador. También, usted puede llamar al celular para que Lucía le fíe. 318-353-9966. ¿Cuál es otro número, Margarita? Ah, ya puede llamar al fijo. ¿Cuál es el número? Porque no me deja ver la pantalla allí. 644-4978. Los requisitos para que le fíen el SOAT o la técnico-mecánica en los motos de la calle 61, también se lo fíen. Noticias. Vamos con noticias. Esto es en Quirón, Bucaramanga. Mire los operativos que hizo la Policía de Tránsito y Transporte. ¿Cuáles operativos? Contra la piratería, contra los carros que están prestando el servicio de Uber y que son identificados porque la misma aplicación orienta a los policías cuál es el carro que va a Uber, la placa y todo, porque lo mismo lo dice. Esas, mire, pilas, porque fueron carros, piratas, Uber, taxis, haciendo colectivo también inmovilizaron, y motopiratas, igual de por otras infracciones, motociclistas armados con cuchillos inmovilizó la Policía de Tránsito. Pilas, porque la infracción de 12 de transporte informal en Bucaramanga, Florida, Blanca, Piedecuesta y Girón tiene tres veces el valor. Los piratas tendrán que pagar tres veces más el valor de la multa. Patios y grúa. Les suspenderán la licencia de conducir y en patios durarán la primera vez cinco días. Si es por segunda vez, 20 días. Y si es la tercera vez, 40 días. Para la tercera, también le aplican otra multa más alta. Adicional de cinco salarios mínimos vigentes. Y en caso, en el último caso, de que rincida, pues puede perder. Le triplicarán el cobro de parqueaderos por motos. ¿Cuánto cobran por patios de carro pirata? De carro pirata cobra, la tarifa pasó de 23.500 por día a 72.000, o sea, 72.578, tres veces. Los motos piratas, patios, antes pagaban 12.800 pesos por día. Ahora los motos piratas tienen que pagar 43.765. ¿Cuánto pagaba por una grúa? Los carros debían pagar antes 300, ahora, perdón, tendrán que pagar 336.231, y no como antes, cuyo costo era de 112.000, o sea, tres veces más. La grúa para motos, antes pagaban 56.200, la grúa de motos para los piratas vale 156.000. Para piratas, antes estaba, como ya les decía, por eso no paga piratería, la piratería no es un trabajo, la piratería no es una alternativa laboral, es alternativa para empobrecer los piratas. Hagan otra cosa, muchachos que se retiraron del trabajo en las fábricas de calzado, en las avícolas, en las señoras que se retiraron de empresas de confección y de calzado por hacer piratería, creyendo que iban a ganar más porque las tenían más suaves, pero vea, cuando pierden, lo pierden todo, hasta la moto y fuera de eso quedan enlutados. Campesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Seguimos en Impacto, dos al pecho, uno arriba. Margarita Sánchez encontró más televisión y más televidentes, pero no se nos olvide que usted puede ver mejor, puede tener, si está loco por unas gafas, cómprela, unas gafas nuevas. Cambie esas gafas que ya no le están sirviendo, que no lo dejan ver bien. Vaya óptica, ojo 2020, que le dan por 39,900 pesos, el examen, los lentes, la montura, todo. Mire, no es un juego de niños. Ve a ir bien, es muy importante para que usted tenga una salud visual. Vaya por sólo 39,900 pesos, como hizo Don Ebelio Malagón y como va a ser espuñado también, que vive en San Miguel y le ha calzado manchitas. Gracias. Seguimos, noticias en Cúcuta, en Puerto Santander y en el puente internacional Simón Bolívar, en la parada ahí cerca de San Antonio, pues la policía está ejerciendo controles con la Interpol. Tienen un sistema, la policía, para evitar que los venezolanos que tengan antecedentes penales lleguen a Colombia. Le miran la cédula, le miran la huella de atilar también para que no vayan a identificar con cédula falsa y se dan de pronto delincuentes que hayan salido de las cárceles, aunque la mayoría pasan es por trocha. Pero, la policía está verificando con la huella de atilar y cédulas venezolanas que están ingresando a Colombia y así evitar que delincuentes con antecedentes o que hayan estado presos por delitos comunes en el vecino país ingresen a territorio colombiano. Bien, Coronel Javier Barrera, por esta importante operatividad que se realiza. Forplaz, Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista, importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Forplaz, Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Seguimos con noticias. Sí, señora, la óptica, ojos 20-20, ya lo dijimos, con mi viejo sazón, el gimnasio y los cumpleaños que se celebró la familia Carrillo en mi viejo sazón. ¿Teníamos menciones comerciales nuevas, no? No, que yo me acuerde nada. Ya, listo, los diagnósticos y motos. Quien no se los vi que la revisión técnico-mecánica de las motos, usted la puede hacer cerquita. Va de parte de Lucía, allá le fui en el sol, le fui a la técnico-mecánica. En diagnósticos y motos de la calle 61. Margarita, ¿cuál dirección es? Bueno, no importa, cualquiera de diagnósticos y motos. En la calle 61, subiendo por la calle 61, una cuadrante a llegar a la Puerta del Sol, ahí mismo está diagnósticos y motos. Noticias. En Bucaramanga, ¿se acuerda la buseta de Cotrander que estaba contaminando y que echaba humo como si le estuvieran quemando los macarrones? Pues es esta. La llamaron a la empresa, a 572 creo que. Le dijeron, bueno, señor, su buseta está contaminando, pero hágale los arreglos y llévela tal hora, tal día, allá a la carrera 33, la entrada de los parqueaderos del estadio. Le hicieron todas las pruebas de gases y la buseta pasó la prueba. La aceleraron y ya la buseta ya no echa ese humo como si se le estuvieran quemando las puntillas o los macarrones. Ya está bien. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535. Domicilios al 316-495-7686. Saludos para Parmerio Arenas, que le gusta que se diga la verdad. También saludos para Chacón Flores, de Florida Blanca, Montalegre Chen, Luz Marina Díaz Ávila, desde Curití, Curití. Bien, saludos, Luz Marina Díaz Ávila. También para Dianita Jaime Bernal, de Palmeras, de Florida Blanca. Parmenio Arenas, Javier Alonzo Niño Bayona, desde el batallón, el batallón que, socorro, que yo me equivoqué, ayer se llama Batallón Garán, el soldado asesino. Yuyis Iglesias, Parmenio Arenas, también Enrique Díaz Serrano. Bueno, noticias, vamos con esta noticia. Esta noticia es en Bucaramanga, podíamos los mercadillos campesinos. ¿Qué dicen nuestros campesinos? Y pues me ha parecido algo muy bueno, muy bueno. Lo recomiendo, muy organizado, buenos precios y limpio. Mire, la gente está quejando por el IVA, el IVA en lo que es la canasta familiar. Todo Bucaramanga está invitado a los mercadillos, al del Parque de los Niños, y aquí, al de Neomundo, para que compren sin IVA. Nos ha parecido un proyecto súper exitoso porque, la verdad, nos beneficia mucho a nosotros económicamente, ya que podemos traer, nosotros cultivamos los productos y podemos traerlos directamente. Estoy muy agradecida con el señor alcalde y con la doctora Matilde Muñoz y el señor Rigoberto Abello, porque ellos nos han colaborado con esto. Hay que ir a esos mercadillos campesinos en el Parque de los Niños, hay que ir a los mercadillos campesinos arriba en el Parque de San Pío, es más barato todo. Por lo menos, la libra de, ¿cómo se llama? de pitaya, que yo la compro en la Plaza de Mercado, dice que en 3.500 pesos una libra. ¿Sabe cuánto me vale allá? Una libra me vale mil pesos. Una libra de mandarinas, me dan 20 mandarinas por 2.000 pesos. Cuando las compro en la Plaza, esas 20 mandarinas me valen 6.000, lo mismo los aguacates, el plátano y todo fresquito. ¿Por qué? Porque ellos no llevan, no tienen que ir a Centroabastos y buscar pasar un producto por varios revendedores. Ellos lo venden directamente, por eso hay que ir allá en el Parque de los Niños y Parque de San Pío, mercadillo campesino los domingos. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracteriza por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos. Carrera 27, número 4860. Chipi Chape, la casa del motociclista. Contamos con una amplia variedad de encascos, lujos y accesorios. Estamos en la carrera 18, número 46, 218, La Concordia. Saludo motero para mis amigos de Charta, para Jorge García en Charta, de la vereda Pínita en Charta, Santander. Pedro Duarte, Mauricio Rueda en Quirón. Pedro Duarte desde La Joya, Justino La Torre, Luz Marina Díaz Ávila y también desde Curití. También saludo motero para mi amigo Wilson La Torre Arias. Para mi amigo Don Bernardo Pérez de Club Pulsar, amigo Álvaro Rueda, mi amigo Alvarito Carreño Carrillo, mi amigo Luchito Motolud. Para los mecánicos de La Concordia, los mecánicos de La Quebrada Seca de Motos, todos los que están en la sintonía. Muchas, pero muchas gracias. Igualmente para José Ramírez, todos los mecánicos y los almacenes de motos y repuestos en la carrera novena, y a Diego Forero, su papá, Luis Forero, también en la sintonía. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvis está en Bogotá, transmitiendo impacto por las redes sociales, por Facebook Live. Lo mismo que Daniel Felipe Alvarado Velásquez por las redes sociales. Y José Velásquez Ferreira, les decimos muchísimas gracias, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Oren mucho por mí, porque por yo ser frentero, decir las cosas sin miedo, y de frente, y el pan, pan y al vino, vino. Entonces a muchos no les gusta, ofenden y gritan. Pero si a mí me ofenden por las redes sociales, lo bloqueo de una vez. Y nunca más vuelven a haber impacto en las noticias que yo paso todos los días y cada rato. Dios me lo bendiga. Saludos, moteros. Chao. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velásquez Pereira. Gracias. 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 Gracias.